Buenas gente, estamos en la batalla por la Tierra Media con la campaña del mal y lo último que hicimos fue Emin Muil con Saruman y bueno, todavía quedan un par de zonas por aquí para conquistar vamos a ir con el ejército de Lurz y yo creo que vamos a ir por aquí abajo Anfalas, tal, tal, tenemos aquí 10 puntos de poder que solo los podemos canjear en partida y para el Valtrok nos quedarían gastar 28 y luego conseguir otros 20 así que vamos con Lurz, el ejército está hasta arriba esto nos da más 10 en recursos y más 3 de energía realmente no entiendo muy bien esto de más 3 de energía, a qué se refiere pues nos vamos a Anfalas, vamos a ir conquistando toda esta zona y a ver cómo sale con Saruman tomaremos la ruta de Mordor y tal, de Mordor de Gondor no recuerdo este mapa la verdad destruye todas las fuerzas de Gondor tenemos que poner los recursos de Gondor vale, vamos a canjear los 10 puntos de poder y vamos a poner oscuridad la mortaja cubre todo el mapa todas las fuerzas aliadas reciben un 33 a daño 50 armadura durante 3 minutos bueno, se tiene que cargar vamos a poner aquí un foso de orcos un horno y un arsenal bueno, empiezan fuertes, eh vosotros, aquí coño, tenemos aquí un pedazo de ejército pero vamos vamos a ir repartiéndolos vosotros para allá así vamos explorando mapa para allá vosotros para allá vamos a mandar a cada uno a un sitio coño, Lurz no me ha dado tiempo imagino que tendrán un ejército potente aquí, eh así que creo que es mejor no llevar a más que aquí tienen bastante gente, eh vamos a sacar a Lurz bueno, estos están muertos los míos ganan, eh somos más aquí imagino que tendremos un campamento vosotros, no os quedéis aquí parados defender mucho arquero veo, eh por aquí arriba vale, tenemos bueno, se me va el ratón el pvb se me conecta y se me desconecta mierda y se me... joder hay veces que le pasa esto y se va el puntero vale, ahí parece que ya va no me he dejado subir a estos de aquí arriba por ejemplo bueno, a estos sí me ha dejado subirlos lo que no me ha dejado es mirar aquí aquí tienen un pequeño campamento que vamos a ir a tirárselo supongo que tendrán alguno más, ¿no? venga, atacar y Lurz está tardando en salir, eh vosotros, para estar aquí parados atacar también vale, vosotros puto ratón, eh vale, ahí tenemos a Lurz de nuevo puede que sea su último su único campamento, eh joder, que asco del puto ratón, tío a ver si me traen ya el otro que he pedido aquí vamos a hacer hornos no os quedéis ahí parados que vais a palmar, tío entrar para adentro Lurz está a nivel 10 así que me da lo mismo si mata o no ya lo tenemos al máximo vale, se han creado ahí los hornos a ver, podemos usar el ojo para explorar, pero bueno, vamos a matar a estos y aquí tienen que tener cerca alguna base o algo, eh ese batallón va para el mar sí, tienen aquí el castillo grande entonces, esta se la podemos tirar, vamos sin problema Lurz que vaya conquistando otras zonas a ver, vete para aquí abajo que quiero que hay una granja construimos aquí este es más grande que un campamento, eh es un pelín más grande los llevamos un poquito más adelante coño y vamos a ir haciendo hornos y vamos a hacer una de estas de máquinas de asedio la arsenal, vale, la arsenal lo hice vamos a comprar las mejoras, flechas, tal, tal las compramos, bueno, flechas no, porque las flechas son para Saruman para los ballesteros aquí llevo espadachines están atacando a Lurz pon la espada y haz esto mira que rápido ataca con esto vale, tenemos ya las flechas de fuego baja Lurz aquí tienes algo sí, es una granja que la destruya con la espada que va a tardar menos vale, y aquí seguimos haciendo hornos le están atacando a Lurz, eh imagino que serán campesinos de mierda que han sacado de la granja no, no, pero Lurz coño, es que le están pegando y él está rompiendo esto el problema son los arqueros que si Lurz queda muy tocado no va a tener tiempo de huir no, no, Lurz, vete, vete, vete vete porque es que si no te revientan y no me apetece que palmes ahora, eh vale, a ver aquí si no tienen nada construimos nosotros y vamos a llevar a dos batallones arriba vale, Lurz parece que eran hostia, no, no, no han abandonado la persecución hay que tener cuidado con los caballos aquí se va recuperando un poquito y mientras con el arco pues irá haciendo algo, ¿no? atacando a distancia a lo cobarde bueno estos van a durar poquito los suyos tienen aquí bastante gente, eh aquí podríamos hacer un fuerte yo creo por lo menos uno que cubra bien y hornos, venga vale, el puente bueno, el puente no está protegido aún, eh mierda, no sé dónde le he dado me están atacando la otra Lurz vale, se está recuperando lo vamos a poner aquí en primera línea todo el que pase esta torre no ha caído de milagro, eh vale, construimos aquí y reagrupamos el ejército aquí a ver, por aquí abajo tengo alguno desperdigado a ver, vosotros iros para allá no sé si tengo alguno más por ahí perdido creo que no bueno, tenía aquí unos que no he visto y han palmado ¿quién me está atacando? ah, me están atacando los arqueros estos vamos a quitarle esto y cuidado con estos que es que se quedan parados y no atacan, coño hay que estar todo el rato pendiente vamos a mandar a Lurz aquí también con estos es que a los orcos se las suda si les matan vale, fuera esos vamos a ir haciendo por aquí abajo quitándole las granjas vosotros aquí vale, vale tienen aquí el podemos cubrir el puente con Lurz en primera línea hasta que hagamos las escalas a ver hay que quitarse a todos hay que quitarse a los arqueros porque es que si no pero es que van saliendo más y más a ver un buen sitio aquí por ejemplo para ir mandando a nuestro ejército los ponemos que salgan ahí vale ponemos 20 el máximo y estos de aquí que vayan saliendo y vayan viniendo hacia el puente yo creo si, hacia el puente escalas ¿por qué no me deja? ¿por qué no me deja hacer escalas? puntos de mando 4 tengo puntos de mando suficientes no se necesitará nivel 2 o algo no sé no pues no no sé por qué no me deja hacer escalas la verdad hacemos 5 de estos que suba a nivel 2 con 5 y a ver qué pasa ahí vale la zona sur bueno esta granja peligra aquí un poquito están atacando a Lurz creo bueno dejamos aquí a nuestro ejército por si acaso vamos a mandar a estos también mejoramos a estos y para el puente Lurz se puede encargar el suelo de todos estos que van viniendo porque básicamente en el nivel que tiene de un flechazo 130 de daño se los carga vale vamos a coger un batallón de estos y que destruya esta granja que también tiene que ser mía y luego les quedaría una granja por aquí atrás pero es que está muy pegada a su base si la construyo no van a tardar en tirármela con esto hacemos que vayan perdiendo recursos al no tener apenas granjas y tenerlas todas yo vale veníos para acá vosotros venid a que os maten aquí no tenemos nada para construir ¿no? no están atacando a Lurz de nuevo vamos mandando a todos los que van mejorando para allá atacamos la puerta no sé si la puerta llegará a caer no creo la puerta la dejan abierta pero bueno en cuanto vean a los Uruks la cierran no da para derribarla y este no creo ni que llegue a dar una hostia no se queda parado vale hemos mejorado la fábrica de máquinas ¿no? lo que pasa es que habría que hacer un piquero ¿por qué no me deja hacer escalas? es que no entiendo esto es abueado o algo vale pues habría que hacer por lo menos un chalao de estos no espérate espérate porque uno no vamos a hacer cuatro por si acaso que siempre hago uno y luego palma y más con arqueros tú ponte esto a ver vamos a reorganizar la mina ya está a ver vamos a ir mejorando el ejército vosotros dos a que os maten vale aquí tenemos un pequeño ejército enemigo pero bueno no sé si debería preocuparme por estos parece que están ahí parados y ya está a ver si les ponemos antorchas a todos podemos hacer unos 200 más vale ¿dónde estaba la mina? en el campamento de abajo no este de aquí arriba entonces este de aquí arriba ¿dónde está la mina? hostia no sé dónde coño ¿dónde coño me han dado la mina? las he mandado directamente yo creo que aquí ¿eh? ¿no? aquí está la mina sí cuidado ¿eh? están atacando a Lourdes a ver ¿dónde la colocamos? ahí a ver si la mina llega coño como equivoco yo creo que llega llega aunque una vez puesta la pueden romper lo que pasa es que no la tocan esto estaba yo diría que así Lourdes defiéndete coño Lourdes para atrás para atrás y ahora el ejército que proteja a Lourdes si llega aquí no lo sé que se vengan aquí todos y los chalaos estos me falta uno ¿no? aquí está a ver si llegan a derribar el el muro ahí está vale aquí lo único que vamos a hacer es palmar con todos así que para atrás para atrás vosotros para atrás también vale aquí tenemos ya un ejército bastante interesante venidos para acá también siguen saliendo les hemos tirado el les hemos tirado esto a ver si Lourdes se recupera un poquito nos están atacando ahora cuestión de ir limpiando y ya está tienen que tener más de una arquería hecha porque es que aquí salen arqueros para aburrir vamos a probar lo de la oscuridad esta que hemos puesto tienen una arquería dos dos arquerías coño y están tienen ah vale la maza esa de mierda a ver Lourdes si puede darle o algo porque es que aquí voy a perder bastantes con la mierda esa habría que derribarles una arquería por lo menos es que mira una pedrada me revienta si podemos ir quitándole una una arquería o algo tienen más vale una menos aquí seguramente palmen todos los míos a ver si le podemos tirar la ciudadela la ciudadela va a caer y a ver si por algún casual pudiese tirar la siguiente arquería estaría muy bien lo que duren eh lo que puedan tirar hasta que los maten porque ya están muertos acaban de subir de nivel pero no les va a servir bueno le hemos quitado bastantes cosas creo que tenemos como dos batallones ya o tres creo que son dos batallones que no están ni completos habría que ir a por el cuartel pero bueno mira dando una piedra a los suyos esto hay que tener cuidado porque yo una vez en la campaña del bien en la campaña del bien a veces te ponen requisitos de no puede morir Frodo no puede morir Santan y usando una piedra de estas me acabé cargando al Frodo y me dieron la misión por fracasada vale están muertos Lourdes vete para atrás mira tenemos aquí más ejército eh vamos a mejorar a estos los llevamos para acá y vosotros hacia adentro otra vez seguimos haciendo es que no no les da tiempo a ellos a a recuperarse mira están haciendo Ciudadera otra vez aquí perdemos mucho pero es que le quitamos todo lo que tienen básicamente no tienen más vamos a dejarle el mercado en pie de momento todo lo que vaya siendo ejército se lo quitamos vale le tiramos la granja y nos vamos tiene que doler un pedrazo de esos vale nos vamos venidos para aquí arriba ahora vamos a chetar a nuestro ejército ya esto lo tenemos ganado básicamente habría que tener a Lourdes cerquita Lourdes tiene que estar cerca para ver mira para ir por esto no os vayáis no os vayáis volved hay que quitarle la Ciudadela hasta que dejen de construirla a Lourdes lo suelo dejar cerca para vigilar que que la Ciudadela no se esté haciendo no sé si con este batallón me va a dar si si venga iros venidos para acá Lourdes está bueno tampoco hace falta Lourdes para vigilar porque hacemos así y vemos que están construyendo otra vez los hijos de puta venidos para acá vosotros hasta que dejen de construir a ver tienen que construir porque es que es lo único que tienen ahora mismo ahí a ver vosotros venidos aquí a tirar esa granja vosotros a esta de aquí y vosotros vais a venir a esta vale estos los voy a dejar aquí al principio del puente por si tienen que volver otra granja ahí esto cuanto más tienes más fuerte te vas haciendo es ir hundiéndole poco a poco porque si os fijáis ahora todo el mapa es mío vale hemos llegado al límite de mando a estos no sé si les voy a ganar uff ahí mi granja va a peligrar que coño pasa 50-50 no sé quién ganaría creo que yo a ver es que me van a estar tirando piedras a la granja esta si si es que en cuanto la creas de un pedrazo de y en esta de aquí arriba me pasará lo mismo no porque tienen aquí esto en cuanto construya aquí pedrazo bueno tenemos ya los 600 así que es cuestión de ir y reventar no queda más lo único que queda es mejorar a estos todos para dentro mira ha vuelto a crear la mierda esta coño Lourdes que haces entrando tú aquí solo esperate que venga la gente vosotros que hacéis aquí parados todos para dentro venga ganada no ha sido muy difícil la verdad a ver si me han dado bastantes puntos de mando de estos para el Balrog mira han sobrevivido tres batallones de los anteriores ya se ha cargado a más de mil el Lourdes o sea diez misiones creo que ponía y a cien por misión vale gente pues tenemos Anfalas conquistado para el próximo capítulo imagino que iremos con Saruman iremos no sé muy bien si iremos al bosque de Druadan o a las tierras pardas y Silia en norte me gustaría hacer nomás con Lourdes la verdad y bueno con Lourdes avanzaremos por la zona esta la costa Belfalas esto era Levering si no me equivoco si Pelargir y toda esta zona o sea uno que entre por un lado y el otro que entre por el otro lo que pasa es que esta la quiero hacer con Lourdes pero bueno ya veremos como hacemos eso y poco más gente nos vemos en el próximo con Lourdes